Si me dices que sí, piénsalo dos veces Puede que te convenga decirme que no Si me dices que no, puede que te equivoques Yo me daré a la tarea de que me digas que sí Si me dices que sí, dejaré de soñar y me volveré un idiota Mejor dime que no y dame ese sí como un cuentagotas Dime que no, pensando en un sí y déjamelo dormir Que si se me pone fácil, el amor se hace frágil y uno para de soñar Dime que no y deja la puerta abierta Dime que no, me tendrás pensando todo el día en ti Daneando la estrategia para un sí ¡Granti! 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 Vamos por ver, no podía faltar este. Junto a Adriana Cristianz en la cochea, en esa voz femenina que dice… Fuiste tú… Demётre fue una foto tuya puesta en mi cartera… ¡Un beso! Inves de verte ser pequeño por la carretera Lo tuyo fue la interminencia y la melancolía Lo mío fue aceptarlo todo porque te quería Verte llegar a luz, verte partir un luz Fuiste tú De más está decir que sobra decir tantas cosas O aprendes a querer la espina o no aceptes rosas Jamás te dije una mentira, me inventé un chantaje Las nubes grises también por la parte del paisaje Y no creas así, si hubo culpa de ti Fuiste tú Qué fácil fue tocar el cielo la primera vez Cuando los besos fueron el montón de arranque Que enseñó la luz que se desaparece Así se disfraza el amor Para su conveniencia aceptando todo sin hacer preguntas y dejando al tiempo Es por cada muerte Nada más que decir Nada más que decir Solo queda insistir Que fácil fue tocar el cielo No la primera vez No la primera vez Fuiste tú Fuiste tú No la primera vez No la primera vez Lo que sea No la primera vez Es por cada vez Gracias.